¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Marvel Avengers DLC de Kate Bayshock Bienvenidos a todos, a todas y nada, vamos a seguir, ¿no chicos? Por donde lo habíamos dejado, tenemos nivel 11, nivel potencia 27 Y ya está, nos dejamos aquí que había un mogollón de enemigos y vamos a por ellos, así que venga, al ataque ¡Al ataque! Vale, hay que tener mucho ojo con este ¡Eh! Me están tirando cositas, ahí estamos, me han dejado vacío ¡Madre mía, cómo me han puesto, tío! Necesito vida Espérate, cuando vayamos con todo, pues ya le doy caña ¡Sí, qué bueno! ¡Hala, qué guapo, tío! No se ve nada ¡Eh, guapo! ¡Sí, señor! Vale, ese fuera La vi unos cuantos más por allí, ¿no? ¡Hostias! ¡Su prima! Venga, fuera Cierra el puente Vale, estamos aquí ya Hay un cofre con equipo cerca Que le den al cofre, Jarvis, tío No estoy para cofre, campeón ¿Dónde está el puente? O sea, el cofre ¿Dónde está? No lo sé Bueno, vamos No lo veo ¡Oh, se acabó! Me iba a la vista A ver si va a estar aquí, ¿no? No, no, no Pues no lo veo El cofre, tío Bueno, déjalo Da igual, como se... Luego se pueden repetir Las misiones, ¿sabéis? Pues ya me las sale Si tengo tiempo Si no, pues nada Si queda así Pero me gusta la Kay, tío Más que la Camara, ¿eh? Más que Camara, tío Me gusta más Por lo menos Joder, mejor que Iron Man, tío Bueno, por lo menos para mí, ¿eh? Bueno, no me digas Que se va a quedar el otro ahí encerrado Tío Joder Vaya vistas, ¿eh, tío? Brutales Si lo podemos así, mejor Madre mía Es que no valemos para esto De verdad Madre mía Esto suena como el anillo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que darle Personal no autorizado detectado Eliminad sin miramientos Vale, el 2 Vale, ahora el 4, ¿no? Me apañaré con lo que nos puedas conseguir 1 ¿Dónde está el 4? Aquí Vale, el 3 Este es el 1 Vamos El 5 Este será el 2 Hostia, ¿dónde está el 3? ¿Estará por abajo? Aquí Bien, vamos Vale Y ahora el 5 El 5 estaba por allí ¿Te duele? ¿Está mala? Anda, tío A la niña Cago de la mar No estoy aquí No, no, no ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas, tío? Madre mía El 5 A todo el personal Se está intentando Una conexión temporal No autorizada En el puente Retírese todo el personal No esencial A la distancia mínima De seguridad Creo que estamos En la distancia De inseguridad Vaya ¿Qué ha pasado ahí, tío? Se ha bugueado ahí todo Protocolos de seguridad Pero el sistema se adapta Permanezca al cerca del puente Mientras intento el pirate Si siguen llegando Siguen llegando Chicos No miréis al rayo Directamente Atención Niveles de energía críticos Llega una oleada De tachiones Bien Tenía ganas De darle a alguien Bien Avengers Retiraos No tenéis ni idea De lo que estáis montando Probablemente sepamos Más de lo que crees Ni siquiera El Dr. Getz Lo entendió del todo Ostias Autenticación Vale, vamos al 2 Venga, vamos El 2 No sé dónde está Este es el 4 El 2 No sé si lo he visto Si estaba aquí ¿No? No, este es el 3 Mi cabula madre Que lo parió Este, este Yo creo que es de aquí El 2 Vale Vamos Vale A ver, 3 Vamos Aquí El 4 Ah, mira Si se ve por aquí Ah, no Cállate Vamos El 4 Aquí Madre mía Que me ponen pino Tío ¿Pero qué es esto? Me van a matar Al 5 Vamos Vámonos Espérate Tengo vida ahí Me cago en la madre Tengo que quitarme El nudo del pecho Atención Se acerca un hacker Un hacker Me cago en el hacker Me cago en la madre Que lo parió ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Qué me estás contando? Vamos ¿Será posible esto? ¡Hala! Venga, fiesta Pero tú te crees Que es todo normal, tío Madre mía Mira el hacker El hacker ¡Ah! El hacker Venga, hombre A tu casa ¿Dónde está el 5, tío? ¿Era aquí? No Puede ser el 4 A ver Algo entiendo Podrían estar Colocados El 3 Me cago en la madre Que lo parió Vamos Kate Por tu madre El 2 Me cago en la madre El 5 Aquí Bien Coordenadas Transtemporales Fijadas Vale Activando Estabilización Cronostática Mierda Y más Sigue con el control Del puente Hay que darse Bien Eso intento Defender del puente Voy No sois capaces De comprender No os interpondréis En mi camino Ya No te estaba pidiendo Permiso Tus experimentos Destruyen la realidad Las tormentas De Takenio Son culpa tuya Con lo que he visto Sé que vale la pena Buenas noches Corazón Sin problema ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y este qué? ¿Qué hace aquí? Vale Vale, vale Bien Madre mía Chavales Necesito más tiempo Ya casi lo tengo Venga ya Otra vez El 3 El 2 Me cago en la madre Que los parió Este era el 5 Al 3 ¿Dónde está? Este es el 1 Me cago en el último Encima ¿Aquí? No Este es el 4 Tío ¿En serio? Me están poniendo fino El 3 ¿Quién me está disparando? Vale El 5 está allí Vamos 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 Si lo veo Desde aquí No sé Al final me lo aprendo Aquí Vale El 5 El 4 El 4 El 2 No, hombre No El 4 El 2 ¿Dónde está? Ah, vale Lo veo Hostia Que capullo Atención Se acerca un hacker Voy con el hacker Está aquí Está aquí No, sube Joder Es que mira Cómo está esto Se está lleno Así por lo menos Me da vida Vamos 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 Que está el 2 Allí Aguanta Como una campeona Kei Te cago la mar Vamos Aquí Estamos Ahí estamos Vale Hay que aguantar aquí Venga Hostia Aquí vienen Vale Vale, vamos Eh, me está poniendo fino ¿Quién es el que me está Esa es la guiarga Vale Perfecto Tío Bien Se está abriendo Ay Qué narices es así Súper Vale Defiende el proyecto Como desee Doctor Parece que el nuevo robotito Asesino Es fan De los Avengers ¿Qué me estás contando? Kate Emma controla el puente No podemos volverlo a abrir Si no lo recuperamos Gua Chaval ¿Qué me está? Eh, no veo nada Pero tío ¿Qué pasa? Traición Venga En serio No veo nada No veo nada Tío No sé Qué pasa aquí No sé Qué ocurre Es alucinante De verdad Hostia Cuidado ¿Dónde está? Hostia Si te engancho Hostia Venga ya En serio Tío ¿Cómo me da por mí? ¿Cómo sabe? ¿Sabe el lepe este? Bueno Ahí vienen más Gua Chaval Venga ya ¿Qué me estás contando? Chica vida ¿Qué me está contando? Vale Buena Hostia Venga ya Pero tío Menos mal Menos mal Tío Menos mal Pero es que eso A traición Tapullo Venga que hay Pero atácale Me cago en la mar Que me mata Que me mata otra vez Tío Chica vida No puedo pillar la vida En serio Pero que me están contando No puedo pillarla Tío Aquí hay vida Aquí hay vida Aquí hay vida Aquí hay vida Hostia Cuidado Es que no se ve Muchas veces No se ve nada Tío No sabes a quién Atacas Sí señor Muy buena Venga que le queda Nada De vida ¿Dónde está el capullo? Hostias Se acabó Puente abierto Expongo las células Guau ¿Vale? Vale, vale Ya está Madre mía Tío Ahí va Ahí va ¿Y eso? Vamos Qué guapo Sí señor Madre mía Otro boss Tío ¿Pero cuántos bosses Tiene este DLC? No creo ¿No? Ya Estás quedando sin flechas Ah mira Qué bien El fin del mundo Sí Suprima Monta en caballo Ya deseando Jugarlo con el otro ¿Eh? Pero en chica Pero en chico Bueno Tendrá nuevas cosas Me imagino Buah Chaval Va a ser la caña Buen trabajo Kate Gracias por esperarme Gracias por volver Tengo que contarte Lo que ve Mejor me lo cuentas En el quimera Es que No sé vosotros Pero yo necesito Un buen café Antes de ponerme a hablar De viajes en el tiempo Sí Yo también Soy de un buen café Como todo el mundo Bueno casi todo el mundo Claro Qué guapo Dío Me ha costado tela La verdad Pero Buah Chaval Yo pensaba Digo otro No puede ser No sé cuánto le queda La DLC Entra en la sala Y completa el tutorial De combate De Iron Man Sí hombre Ahora voy ¿Sabes? De Iron Man sobre todo Ahora voy Tío Pachatela No hay otro No Anda ya Qué guapo Tío Sí señor Bueno Bueno perdonadme La próxima vez Que sepa Cuando sale El próximo DLC Lo traeré El mismo día ¿Sabes? Lo que pasa Que ya sabéis Como estamos Ahora mismo En el canal Estoy saturado Tío Tú verás Estoy Grabando a tope A todas horas O sea Y es que no hago vida ¿Sabes? Vamos Como Nada más Y a grabar Y ceno Y duermo Y otra vez a grabar Y así Estoy Chaval No sé cuántos capítulos He grabado Yo de Assassin Pero bueno Estoy muy orgulloso De ti No digas eso En serio A ver Yo también Tengo mérito Pero ¿Y los subtítulos Tío? Estás en tu elemento Siempre fuiste Digna de ser Avenger Sí Antes No estaba segura Pero aún después De lo que hemos pasado Y de los errores Esta es La loca Familia Por la que quiero luchar ¿Eso es que te quedas? Sí Eso es que me quedo Vale Y lo siento Pero tu cuarto Es mío No me importa dormir En el sofá Que lo diga él ¿Ese es el sofá? Sí Se acabó Bienvenido a la lucha Amigo Me alegra que vuelvas Sí Podría decirte Lo mismo a ti Aún no me creo Que estés vivo Eres duro de roer Me alegra que vuelvas Así ya no nos preguntarán Dónde está Ojo de Alcón Lo que Tony quiere decir Te hemos echado de menos Curse Pero cierto Gracias chicos Os habéis ocupado de todo En mi ausencia Pues claro Pero háblanos del futuro Barton Qué peligros Nos esperan Bueno Es mucho que asimilar Tened paciencia conmigo Anda El robot contra el que luchamos En San Francisco El que controlaba Modok Es extraterrestre En el futuro nos atacarán Los Kree Una raza guerrera Una invasión que acabará Con el mundo que conocemos Mónica La Mónica del futuro Está trabajando con Nick Furia Para salvar la Tierra Construye una especie de arma En el futuro Se quedó sin tiempo Así que intentó Traerla al pasado Para terminarla Lo cual explica Todos esos problemas Conta Kiones ¿Cuándo tendrá lugar La invasión Kree? Ni idea No sé cuándo van a venir Ni por qué Pero Estamos indefensos A menos que hagamos algo Furia Convenció a Mónica De que me enviara al futuro Para ayudarlo Pero cuando llegué allí Bueno Me dijo que perdíamos la guerra Dijo Que tenía que volver Y avisaros Mirad Debemos comenzar A prepararnos ya Y lo haremos ¿Por dónde empezamos? Nos pondremos a ello Sí, bien Pues Podemos Ahí va Ahí va Chaval Llamada al médico Rápido Vamos Despierta No te duermas Grint Continuará Hostia Ahí va chaval Esto es como los Vale Cadena de misión Completada Imparable La red Y eso no sé Que me han dado Vea el puerto Cierre del bucle Hoy va chaval Continuará Esto ya es como Madre mía Como los estos Mía Tengo el gato ahí Se ha quedado loco El gatillo Vaya Vaya tela Gente Bueno pues nada Capítulo cortito Ya hemos terminado El DLC Y nada Mientras que vayan saliendo Cositas nuevas Los voy trayendo Chavales Si os gusta He visto que no tiene Muy poca Muy poca aceptación Pero bueno No pasa nada Dije que lo iba a subir Y lo subo Así que bueno gente Ya está Acabado Desafío de la comunidad No sé qué historias La campaña me la estoy yo subiendo Poco a poco O sea me la estoy jugando Yo poco a poco también Y nada gente Espero que os haya gustado El DLC Todo mía Muchas gracias Por todos Los que habéis estado ahí Y nada Según vayan saliendo cosas Voy subiéndolas No os preocupéis Me enteraré de las novedades Si algunos sabéis De cuándo va a salir el próximo Pues me lo podéis decir Por comentarios Así que bueno Venga chicos Nos vemos Un saludo Y que tengáis un buen día Chao